No lo veo enchufado. Bueno, aquí ataca Nacional por Alfonso Treza. Insiste, lleva a Treza la pelota, no lo pueden parar. Y se zambulle como un gato. Silva, penal, penal, penal para Nacional. Allí se tiraba Santiago Silva. Cuando aceleraba con el turbo encendido, saliendo a fuego contra el nalga, Alfonso Treza lo bajó. Al parecer, el señor árbitro del partido indicó penal sin tener ningún tipo de dudas ni titubeo. Hay penal para Nacional en los 35 minutos. Se escapaba en diagonal Alfonso Treza. Se zambulló como un gato. El golkeeper Santiago Silva cayó a Treza. Ahí al penal para Nacional. Te escucho tu opinión, Ernesto Faría. Bueno, si realmente es penal y lo toca el arquero, cosa que quiero ver, es totalmente innecesario. Treza se iba hacia afuera. Es una inocencia del arquero que se tira, para mí, inocentemente. Quiero ver si realmente lo toca o es la velocidad de Treza, porque me parece tonto el penal del arquero en esta jugada Silva. A ver, ¿qué dice Richard Arce? Sí, se tira, le gana la velocidad, la vergüenza, la entrega de Treza. Sale muy lejos Silva, ¿eh? Muy lejos. A ver, mírenlo por televisión. Ahí viene el arquero. Ay, no, 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 para mí no es penal. No lo toca. Para mí no es penal. No lo toca. Pará, 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 pará. A ver si el VAR, si el VAR que llegó para hacer justicia, aparece y participa. Todavía no se comunican con De Armas, está marcando el penal para Nacional y todo se maneja como para disparar. El jugador Juan Ignacio Ramírez todavía no se ha anulado. Todavía no ha venido a ver el monitor del VAR, el señor De Armas. A mí realmente me pareció que el penal pitado es equivocado. Para mí no es penal. Para mí no es penal. Pero todavía el VAR no llama al señor De Armas para que venga a ver el monitor. Aquí se está demorando la comunicación del VAR con el árbitro. Y si está viendo el VAR, lo mismo que estamos viendo nosotros. La jugada no se va a ejecutar hasta que el VAR no autorice al árbitro o no convalide lo que el árbitro cobró o lo llame a ver la jugada. Todo se maneja como para disparar el penal, ¿eh? Qué penal que le cobran a Nacional que realmente me deja todo tipo de dudas, ¿eh? Me deja todo tipo de dudas. Se va a ejecutar el penal. Hay penal. Entra Juan Ignacio Ramírez. Tiró. Ay, de Nacional Ramírez. Ramírez, ¿qué me importa? Debe haber pensado el culo si fue o no fue. Yo le pego y entró. Allí tiró el culo Ramírez. Pelota por un lado, arquero para el otro. Y el otro decreta Nacional con un penal que fue un obsequio. Porque realmente las imágenes que vimos en la reiteración no vemos ningún tipo de contacto de parte del arquero. Silva con el atacante Treza. Repito, poco le importa. Ramírez que ejecuta y vence el portero. Silva los 37 minutos. Cretando Nacional. La apertura del score. Ramírez, autor de este tiro en penal. Nacional 1. Boston River 0. Solo de penal, solo de penal llegaba el gol de Nacional. Era una jugada muy dudosa. Lo ejecutó Ramírez, que le pegó fuerte al palo de Matesilva, el arquero que comete un error inocente al tirarse abajo en la velocidad de Treza. Apareció Ramírez. Cuando jugaba mejor Boston River. Obtiene un regalo porque el penal no fue. Me extraña cuña en el bar. Abre la cuenta el tricolor Ramírez. A ver si pueden poner el jingle. Les agradezco. Muy amable. Siempre después del gol viene el jingle. Vamos López Tovano. Informa Herramientas Ángel. Respalda, gol para. Urreta Vizcaya con pie derecho, con pie izquierdo. Pide la volada en el remate. Miriano Gómez, pero tiene pinta de entrarle. Urreta. Llega Urreta Vizcaya. Levanta el centro cerrado. Acuña está. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River. Matías Acuña, gran paso en centro cerrado por intermedio. Urreta Vizcaya. Y es reiterativo. En la primera parte decíamos, el más chiquitito gana en área ajena. Pues ahora no fue la excepción. El centro cerrado entró solo. Y con un cabezazo letal vence el portero. Roger decretando el empate. El equipo de Boston River por intermedio. Matías Acuña, un golazo. Boston River empata a los 10 minutos. El complemento nacional. Y Boston 1 a 1 empató el sastre con un golazo de Matías Acuña. En el borde de la línea se zambulló de cabeza Matías Acuña en la posición al límite de los zagueros. Se tiró de cabeza. Chiquitito le ganó a todos. Y fue una ejecución espectacular de Urreta Vizcaya. Ya había ganado tres veces Acuña en el área. Y otra vez volvió a ganar en el límite de la posición. Empata y hace justicia con el partido. No puede acomodarse la defensa tricolor. Dos metros casi la pareja de zagueros. Acuña 1'65". Saluda la bandera y marca el tanto del empate. Justicia en el parque central. Córner que va a tomar Nacional punta derecha. Boca Negra en la ejecución de este tiro a Quina Delgado y a Don Porte. El cántico se ensordecedor. Vendrá el córner de Daniel Bocanegra para Nacional. Pide Pereiro, pide Noguera. Pide bien colocado Chigliotti. La pide Franco Fagundes. Córner tricolor. Levantó Bocanegra. Resta medias el jugador. Matías Acuña tomó 3 a 3 a para Cándido. Otro centro. Yo largo va para Bocanegra. La rechazo Resta Vizcaya. La vuelve a tomar Nacional por 3 a. Abre juego 3 a jugada individual. Se va el puntero. Se frenó. Tiene tiempo. Pensó. Levantó un centro. Complementa a Montiel. Va el pase para Chigliotti. Resta medias Leandro Jur. Le copa la mitad del terreno Nacional. Cándido avanzó. Levantó un centro para Bocanegra. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Bocanegra! ¡Bocanegra! ¡Bocanegra! Zaguero Dos Arias convierte en anhelado tanto tricolor. Tanto Balcantra en agua que el final se rompe. Vino el centro de Cándido de la izquierda. Y solo entró Bocanegra en Cafetero para empujar. Y a los 30 minutos decretar el segundo tanto tricolor. Bocanegra autor. Nacional 2. Boston River 0. Un resultado que al tricolor le costó más que un parto de nada que faría. El estadio se cayó arriba de Boston River. Es difícil. 40.000 personas poniéndote contra las cuerdas. El arquero de Boston River hace rato que estaba tirando manotazos al aire. Saliendo mal. Otra vez por arriba encontró el partido nacional. Bocanegra dejó boquiabiertos a todos y la mandó a guardar. Aparece una bandera colombiana en la tribuna. El colombiano debuta en las redes. El colombiano que había mejorado su rendimiento la pidió desde el momento que estaba la pelota. Llega al segundo palo y se zambulle para introducirla. Marca el segundo para el tricolor. Que es manes, que es manes. Partido. Exactamente. Por eso digo, está ganando Nacional. Igualmente, si este resultado se mantiene, hay preocupaciones que le reinarán al técnico tricolor argentino Sielinski. Aúbel que toma Nacional por intervío de Lucas Morales. Arrojó pelota para Girioti. Girioti para Chagas. Clarifica dejándolo solo en la salida Diego Zavala. Lo acompaña Cándido que le grita, esperame. Allí puso pausa Zavala. Soltó por banda izquierda. Entregó para Cándido. Cándido recepciona. Pisa, toca, mira, baja. La pide Cartagena. Se desmarcó Zavala. Preparó. Tiró el toque al medio. Girioti. ¡Está! ¡Al! ¡Al! De Nacional Girioti. ¡Giglioti! ¡Giglioti! Gran pase de Zavala. Y allí está el Puma. Ese que ruge en área ajena. Recepcionó. Miró el arco y tiró donde puso la vista. Puso la guinda. Y liquida el pleito. Nacional en los descuentos. De los cinco descontados en dos. Ya cumplido a Zataka. Nacional con Giglioti decretando el tercero. Nacional 3. Boston River 1. Giglioti desde el banco vino a aportar el gol de la tranquilidad. Va a ganar Nacional en el compromiso. Giglioti, que tiene mucho más experiencia que Ramírez. Cómo le marca el pase. Qué es lo que le falta a Ramírez. Le marcó el pase a Zavala. Le picó al lugar como diciéndole acá. La pelota acá. Y ya sabía cuando le llegó a los pies cómo definir Giglioti, que es mucho más titular que Ramírez en Nacional. Giglioti siempre cumple. Entra y marca. Es lo que tiene un goleador. La pide a donde quiere y define como quiere. Gana el bolso 3 a 1. Que es man es, que es man. ¡Gracias! Tengo aquí para la pose. Gana el bolso 3 a 2. Gracias.